Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la parte. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de FIFA 18, donde voy a proyectar, jugar un poco con todas estas imágenes y estas estadísticas medias de jugadores con esto que nos gusta tanto el FUTDRAFT. En la última semana hemos visto videos de Spurs, videos de Mario y videos que han surgido en Londres con todos esos youtubers, amigos de IGPORT que han dejado grabar mucho FUTDRAFT. Y vino a mi cabeza muchas preguntas en ese sentido. Digo, ¿será tan fácil? ¿Será difícil como se ve en estos videos poder armar un buen FUTDRAFT? Por eso a lo largo de este video vamos a jugar un poquito con esas cartas. Vamos a ver qué tan difícil, cuál sería la media máxima que se alcanzaría con las mejores cartas. Pero mucha atención porque a lo largo del video van a tener la posibilidad de ganarse tarjetas PCN dependiendo sus logros. Me he tomado el trabajo, como están viendo, de ir armando paso a paso con química y valoración cómo sería el mejor FUTDRAFT que uno pudiera armando desde el primer día del lanzamiento de FIFA 18. Y por ejemplo, el arquero que uno tendría que elegir o tendría que salir en las opciones es de Gera. La defensa debería completarse de esta forma, como ven. Hay otros jugadores que pueden llegar a salir como Godín. Pero uno tiene que ir jugando con estas banderas y links verdes porque van a ver cómo voy a ir planteando el desarrollo de este video. Porque recuerden que estamos como planificando, soñando o imaginando un mejor FUTDRAFT apenas comience FIFA 18. Resulta que el medio campo lo tendríamos que formar de esta forma. Bastante difícil. Ustedes vayan teniendo en cuenta que estamos hablando básicamente entre los 11 titulares y todos los suplentes, principalmente las grandes figuras de la Liga Santander. Por lo cual, generar esta bestialidad de FUTDRAFT es realmente para mí prácticamente imposible. Ni hablar si luego tenemos que completar el banco de suplentes con estas valoraciones. Porque también recuerden que las valoraciones del banco de suplentes también repercuten en la valoración. Siempre tengan en cuenta que uno genera un 190-191 con los titulares y a medida que va completando el banco de suplentes todos sabemos que EA y su detector de felicidad lo va bajando. Ahora bien, atención, porque qué pasa si a lo largo de los primeros 30 días desde el lanzamiento de FIFA 18 hasta los 30 días ¿Qué sucede si alguien arma un 190? ¿Con estas cartas o con otras cartas? 30 días. El primero que lo logre se va a ganar una tarjeta PCN Card por el valor de 30 dólares. Bien, ustedes dirán, no parece fácil, Seba. Créanme que es muy difícil generar esto en los primeros 30 días. Uno imagina que con la llegada de los TOTIS, el 190, 188, 187, soñar con un 189 puede llegar a ser factible. Pero tengan en cuenta que a medida que empiezan a salir tarjetas se empieza a complicar nuevamente porque hay mayor alternativa. Ahora bien, recordando y teniendo en cuenta que el espíritu de este video es jugar un poquito, soñar, fantasear con un FUTGRAFT ideal, que es prácticamente imposible, y quien lo logre ya sabe que tiene premio porque yo cumplo, me gustaría ponerme a fantasear y decir ¿Cómo sería un 191 en FUTGRAFT? La única posibilidad viable es de generar un 191, es esta forma que están viendo. Con un ícono. El ícono tiene que ser de una media bastante elevada. También puede haber dos íconos, tres íconos, pero muchachos, en los videos que estuvimos viendo de FIFA 18, no vi un solo ícono, por lo cual uno interpreta que va a ser prácticamente imposible. Lindo equipo sería ese. Te digo la verdad que lindo equipo. Este 191, si uno imagina que el 190 es prácticamente imposible, imagínense cómo sería generar un 192. Acá sí que es imposible, muchachos. ¿Y por qué lo digo? Porque fíjense el quilombo que uno tiene que hacer para generar un 192. Voy a sacar a Piqué, voy a poner a Puyol, el mejor Puyol de 92. Y aún así, el 192 no llega. ¿Se imaginan lo que tengo que hacer para llegar al 192? ¿Se imaginan que lo que tengo que hacer es prácticamente imposible, no? Miren lo que hay que hacer para hacer un 192, muchachos. Que tiene que salir más o menos dos jugadores arriba de una media 95-98. Casi que se requiere de las mejores cartas ícono como para, pum, tirar el 192 para arriba porque si no es prácticamente imposible. Igualmente, esto, esto que están viendo acá, en un Food Draft, yo creo que va a ser completamente imposible desde el lanzamiento hasta los 6, 7, 8 meses. Pero hoy tenía ganas de jugar un poquito con estas cartas. Ya en la abstinencia de Food Draft la estoy sintiendo y necesito que salga el juego. Necesito que comience la temporada. Para, 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 para. Porque si di premio por un 190, por un 191 doy una tarjeta PCN del doble. 60 dólares. 30 días del lanzamiento. 30 días. Si alguien consigue un 190, 30 dólares. 191, 60 dólares. Con lo cual se podrían comprar una linda cantidad de FIFA Point. Ahora, vamos a ver. 30 días de Rusia.